Música Campanita del lugar, suena alegre, suena ya Campanita del lugar, una viene y otra va Música Yo soy una persona afro, soy una lidera afro Música Con orgullo y propiedad, así se autorreconoce Litsi Valentina Moreno Sepúlveda Una niña que desde los 6 años de edad comenzó a consolidarse como una lideresa infantil Que promueve tradiciones afrocolombianas en el Valle de Aburrá Y lleva mensajes de respeto acercando su discurso y sus acciones a la ciudadanía Música A mi me gusta ser líder porque me parece muy bueno Y además que puedo liderar a las personas, puedo ver ellas que hacen Pues que yo puedo disfrutar mi vida, yo puedo disfrutar mi niñez afro Puedo ganar muchas cosas Pues yo les enseño a veces los turbantes, como hacerlos Les enseño también como se baila También me gusta enseñarles Nosotros somos de la misma comunidad Hay personas que son indígenas, otras que son afros Y yo quiero que lo respeten Porque a nadie le gusta que no lo respeten Música Y es que el principal y más fiel referente de esta pequeña Es su abuela Carmen Romelia Palacios Hinojosa Una docente etnoeducadora de la ciudad Que ha encaminado a su nieta por las sendas del liderazgo En las que ha identificado una clara oportunidad Para forjar a Litsi como una de las futuras líderes más incidentes en el país De Jesucristo Porque guarda la llave De Jesucristo Ella me ha enseñado a manejar mi cabello Me ha enseñado a hacer los turbantes Me ha enseñado los alabaos También los walis Y muchas cosas más Ella me ha enseñado de mi cabello Que lo tengo que aprender a manejar Y que todo el mundo no tiene ese cabello Y que de mi color de piel Que tampoco todo el mundo tiene ese color de piel Y que lo tengo que respetar Bueno, la importancia de la representación De los niños y niñas afro Es muy significativa Porque eso hace que ellos inspiren A otros niños y niñas Para que puedan seguir más o menos por el mismo camino Para que se autorreconozcan Y puedan seguir desarrollando esas actividades Que ya tratan de perderse Entonces Litsi sirve de inspiración Para muchos otros niños y niñas Y lo hace que se autorreconozcan Y eso para que ellos perviva toda la tradición Wangari, Bencos Biojo y Rosa Parks Hacen parte también de las personalidades que inspiran a Litsi Quien a sus nueve años de vida Es consciente de la importancia de los referentes En los diferentes espacios a los que Con la fuerza de su abuela se ha propuesto llegar A mí me gusta Bencos Biojo porque fundó Palenque Y, o sea, lo defendió Y Wangari porque plantó muchos árboles en África Y también es una líder afro Yo quisiera llegar a África Me gustaría conocer las tradiciones Cómo son las personas de allá Yo entiendo que puedan ser iguales A las que viven aquí en Medellín Pero a mí me gustaría saber cómo son También me gustaría llegar a Bogotá Quiero ir otra vez a Jamaica También a Cali En Jamaica porque allá tienen un idioma diferente Y lo quisiera aprender Y en Cali también me gustan mucho los turbantes Y todas las cosas que venden allá Con los alabaos y las danzas Muestra algunas prácticas propias De las comunidades negras afrocolombianas Raizales y palenqueras Pero también deja en evidencia La complicidad que tiene con su antecesora Aquella que con amor y entrega Le transmite cada uno de estos conocimientos Para hacer efectivo el relevo generacional Los alabaos son una costumbre ancestral Desde nuestros antepasados Que hace pues que la cultura se preserve O que perviva y no desaparezca Estos alabaos se han entonado siempre Para los adultos que fallecen Y son muy sentimentales Dios te salve María Blanca Azucena El LISI como afrocolombiana Y como lideresa Representa para mí Como una continuidad Una continuidad mía Una extensión O sea que Yo estoy segura que cuando Yo falte Estos conocimientos Estos no se van a perder Y ella va a seguir siendo Una sabedora Ancestral De todo lo nuestro La poesía negra El deporte La danza La música Y la literatura Hacen parte de la agenda De esta destacadísima lideresa Acredora de menciones de honor En el ámbito deportivo Y estudiantil Y ganadora De reconocimientos Como premios Changó Y premios Madera Por su liderazgo afro infantil Las habilidades del LISI Son muchas Pues algunas personas Preguntan Que como Que a qué hora Ella es niña Que a qué hora Ella descansa No A ella le gusta Y ella misma Pide sus actividades Ella Practica la natación Y es excelente En natación Practica el patinaje Practica también Monopatines El ciclismo Es gimnasta Gimnasta artística También está en la academia De Uniquet En una academia Y está bailando urbanos Bailes urbanos Y bailes africanos Parcasmo en contraste De lo que pasó Y la negrita mueve sus piernas Caramba Como suena un buque del antario Y es así como Esta promesa del cambio Con el poema Más emblemático De la afroperuana Victoria Santa Cruz Proclama parte De lo que para ella Representa su afrodescendencia Aquella que la ha impulsado A convertirse en la guardiana De sus raíces Sí Negra Soy Negra 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 Soy Y ahora adelante No quiero Laciar mi cabello Y voy a reírme De aquellos Que para evitar Según ellos Que para evitar Los algún sin sabor Llamar a los negros Gente de color ¿Y de qué color? Negro Y qué lindo suena Negro Y qué ritmo tiene Negro, 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 al fin Al fin Al fin Al fin Ya no retrocedo Al fin Avanzo segura Al fin Avanzo y espero Al fin Y bendigo al cielo Porque quiso Dios Que a negro sabache Sea mi color Negra soy Y que Gracias Gracias Al fin Al fin